... accidente en la salida a Río Cuarto, un choque en cadena aparentemente por el humo que había en el lugar por quema de pastos. Está María Teresa Machelo, tenemos entendido que hay al menos dos víctimas fatales. Bueno, buenas tardes a todos, estamos aquí a unos 500 metros de donde ocurrió un terrible accidente en la ruta 36, esta que nos conecta a Córdoba con Altagracia, más o menos a la altura del barrio Nuestro Hogar 3. Está cortada la ruta a esa altura, a esta altura del barrio y a la altura de Altos Fierros. En el accidente estuvieron involucrados cinco vehículos. El primero, creo que es un Peugeot, estamos muy lejos, pero me parece que es un Peugeot. Y digo esto porque hasta ahora ninguna autoridad policial nos ha dado datos fehacientes, ninguno de los datos son oficiales. Este Peugeot color Bordeaux habría detenido un poco su marcha por la humareda que provocó, provocaron incendios en las banquinas y en alguna parte de los campos aledaños. Esto provocó que un camión con combustible chocara el Peugeot. A su vez, un Corsa venía detrás del camión con combustible, fue chocado por un camión de Cotreco y al de Cotreco por un móvil del servicio penitenciario. El lamentable dato confirmado hasta ahora es el de cuatro personas muertas. Sería toda una familia que venía en el Corsa, este vehículo que quedó aplastado entre los dos camiones. Un miembro del servicio penitenciario que se trasladaba en la traffic resultó herido y fue trasladado al igual que el conductor del camión de Cotreco. No sabemos si existe otra persona fallecida. Estamos acá con un vecino, el señor Santiago Monge, de barrio Nuestro Hogar 3, que venía caminando por el campo y pudo acercarse un poco más. ¿Qué nos puede contar usted de lo que vio, señor Santiago Monge? Bueno, yo lo único que pude ver allí cuando iba pasando era que hay el camión de la basura, o sea, de la recolección, y también está el camión tanque, pero al medio hay un auto que no se sabe qué auto es, porque está todo destrozado. Aparentemente el camión de la recolección lo metió abajo del tanque, pero... ¿Eso es lo que vio usted? ¿El Corsa metió abajo del tanque y destrozado? Sí, está destrozado, totalmente destrozado. Yo recién venía caminando por ahí y lo vi, pero es tremendo. Esto es consecuencia de que lamentablemente siempre la caminera está del otro lado del peaje y nosotros acá quedamos descubiertos. Esto es tierra de nadie. De acá, cuando vienen del lado del peaje a Córdoba, 120, los camiones, 110, 100. Es una cosa de loco la cantidad de accidentes que ha habido ya, que hemos tenido acá. Es un peligro la entrada acá. Es más, nosotros, hay muchos chicos que pasan del hogar 3, que van a una escuela rural que hay acá al lado de la cárcel, y ellos, pobres, tienen que cruzar, a lo Dios que es grande, en tanto peligro y tanta velocidad que se levanta, porque es una bajada del peaje a Córdoba, es una bajada. Efectivamente habría sido muy alta la velocidad de los cinco vehículos, ¿no es cierto? Sí, pienso que sí. No puedo... ¿Y por qué había un incendio? ¿Por qué estaban incendiados los pastos de acá? Ah, no, no, eso no. La verdad que no sé, porque no vi. Pero sí, yo lo que quiero decir es que pongan también un patrullero, ya de la gente esta de la policía, para que haga un control cuando entran a la ciudad de Córdoba, porque nosotros de acá tenemos hasta la YPF, vienen a 100, 110 los camiones, es imposible entrar a la ruta. Muchísimas gracias, señor Santiago Monge. Vamos a acercarnos al comisario que, bueno, por primera vez nos van a dar una palabra oficial. ¿Cómo le va, comisario? Que, bueno, nos puede confirmar efectivamente lo que ocurrió. Sí, sí, estamos con este hecho lamentable acá en el ingreso a la ciudad de Córdoba. Por el momento lo que tenemos son cuatro vehículos de gran porte y un quinto vehículo, se está tratando de establecer, un camión, le sigue un vehículo de una camioneta de servicio penitenciario, un vehículo Corsa de color gris con cuatro ocupantes y un camión de Cotreco. Están fallecidos, está trabajando todavía policía judicial. Hay cuatro personas fallecidas, dos mujeres y dos hombres serían los fallecidos. Los cuatro ocupantes de la tráfico y del servicio penitenciario han sido trasladados a los servicios de emergencia y un camión de Cotreco con el chofer también que ha sido trasladado. También tenemos el conductor del primer camión, también con un golpe en la cabeza. Y bueno, se está trabajando en este momento, está policía judicial trabajando, están todavía tratando de sacar los cuerpos del vehículo. Cuatro entonces adultos fallecidos. Sí, eso es lo que tenemos en la confirmación. Estamos inclusive tratando de establecer todavía las filiaciones del vehículo. ¿Se aparta que fueran niños? Porque al principio se mencionó. Sí, no, son aparentemente, son cuatro personas aparentemente grandes. Es decir, en el accidente está el vehículo comprimido, entonces está trabajando todavía la gente de bomberos, los recatistas están trabajando, pero bueno. ¿Y los recatistas en qué estado están? Los heridos han sido trasladados, no tengo el informe, yo recién estoy saliendo de aquel accidente, han sido trasladados con lesiones aparentemente no tan graves, pero están siendo asistidos en este momento. Comisario, una de las razones que nos argumentaron ustedes, policía, para no dejarnos acercar, es que hay combustible derramado y que eso casió la pelea. Claro, por eso ustedes van a ver que está cortado ahora esto, porque está la gente de bomberos trabajando. Uno de los camiones trae combustible, por eso le vamos a pedir a la gente que no se arrime, por alguna precaución, por algún incendio. Es decir, le vamos a pedir que tengan todas las precauciones, no vaya a ser que tenga algún producto, algunos vehículos chocados. Comisario, la causa del accidente primera, ¿cuál fue? Estamos tratando de establecer, aparentemente hay algunos vehículos que se han detenido, uno de los camiones habría hecho alguna maniobra, habría tocado con otro vehículo, habría frenado. La verdad, estamos trabajando... ¿Un incendio tuvo que ver? No sabemos todavía, realmente, todo eso está en materia investigativa, está trabajando la gente de policía judicial, la policía llegó, ni bien recibimos el primer llamado, acudió rápidamente acá al accidente. Comisario Mayor Leopoldo Grigioni, muchísimas gracias. Por favor, que tengan buen día. Bueno, desde acá es todo, con este lamentable accidente, gravísimo accidente, que ha motivado esta situación. Adelante ustedes. Excelente trabajo, Teresa, excelente. Duplicábamos, entonces, lamentablemente, la cifra que dábamos inicialmente de dos muertos, son cuatro muertos, cuatro adultos que iban en uno de los seis vehículos que quedó aplastado entre dos camiones.